Zamora, Michoacán. De nueva cuenta fueron emboscados elementos de la policía municipal, en esta ocasión un agente resultó lesionado, tras una agresión a balazos por sujetos armados, quienes se dieron a la fuga tras la agresión. El hecho se registró pasadas las 5 horas de este sábado, cuando los agentes realizaban patrullajes y fueron sorprendidos por un comando de sujetos armados, sobre la avenida Ferrocarril de la colonia Nezahualcóyotl. El agente lesionado fue trasladado a recibir atención médica, a bordo de una unidad, cuyos uniformados le prestaron los primeros auxilios mientras llegaban a un hospital. El oficial lesionado fue identificado como Jorge Soto, el cual se encuentra bajo los cuidados de los doctores y su estado de salud se reporta como estable. A la zona se movilizaron efectivos del Ejército Mexicano y Policía Michoacán, quienes iniciaron un operativo de búsqueda, pero no lograron dar con los agresores. Cabe recordar que esta es la segunda agresión en contra de elementos municipales de Zamora en las últimas 48 horas, luego de que el pasado jueves falleciera un comandante.